¡Suscríbete al canal! 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 Rendiremos homenaje a Carmen Linares A la Dama del Flamenco que nos va a acompañar Y va a participar este año En esta cuadragésimo cuarta edición Donde también van a participar Antonio Reyes Donde va a participar Marina Heredia Donde va a participar Jesús Aguilera También Y a la guitarra tenemos a Salvador Gutiérrez Que es precisamente el guitarrista de Carmen Que vendrá acompañado además de dos guitarristas muy especiales Pero eso ya me lo reservo para el día del festival Para que la gente no tenga todo descubierto El día del festival que será el 28 de septiembre Y que además también llega con una novedad Con respecto a ediciones anteriores ¿No Cristófer? Efectivamente Diría que es la principal novedad Además de la fecha Porque antes eran en septiembre y en octubre Ambos festivales En este año hemos querido Insisto, alargar la época flamenca Empezando el verano con el Manolito Y adelantando un poco el Joaquín y el de la Paula A finales de septiembre Este caso será el día 28 Y la principal novedad Además del cambio de fecha Es que nos movemos Después de 13 años Acubierto Pues el Joaquín y el de la Paula Recupera el aire libre Porque Este tipo de eventos flamencos Este tipo de noches flamencas Nacen precisamente en ese contexto Noches flamencas al aire libre Y en sus 44 ediciones Pues hasta las 30 y tantas El Joaquín y el de la Paula Se celebró en el Castillo de Alcalá En este momento es verdad Que el Castillo Bueno, necesita una serie de mejoras Que ya estamos trabajando en ello Con ideas Como siempre Nuestro objetivo es Volver al Castillo Pero aunque este edición No volvemos al Castillo Nos acercamos mucho más Claro Porque nos vamos a Nos salimos del teatro auditorio Y nos vamos a los jardines del auditorio Con el Castillo de fondo Con el Alcor de fondo Para celebrar también Ese festival flamenco Al aire libre Porque es que forma parte De la esencia De los festivales de verano Es el aire libre Es el fresquito Es disfrutar Pues con una cerveza En la mano Del cante Y del baile Y esa esencia Que se ha ido perdiendo Pues la recuperamos Después de 13 años Y volvemos al aire libre El 28 de septiembre La verdad es que Sin duda Esta novedad Nos encanta Sobre todo Porque como bien dices Tener al Castillo Ahí arriba Aunque no estemos dentro Pero tenerlo A la vista Va a hacer Que quede muchísimo Mejor decorado ¿Verdad? Es Va a trabajar Como elemento decorativo De ese festival flamenco Que sin duda Llega con muchísima fuerza Y que al aire libre Lo vamos a poder disfrutar Como bien dices Mucho mejor Pero es que El Castillo Necesita una serie De acondicionamientos Para poder llevar a cabo Grandes eventos Como puede ser El festival flamenco Y claro Pues hay que trabajar en ello Para garantizar No solamente la seguridad De todos los asistentes A esos encuentros En el interior del castillo Sino además también A condicionar Con unos servicios públicos Que pueda Fundamentalmente Sonia Efectivamente Es por cuestiones De comodidad O de accesibilidad Para que las personas Independientemente De su movilidad Puedan acceder perfectamente Y tenemos aquí La esplanada más cercana Al edificio del auditorio Eso que hemos denominado Los jardines del auditorio Que es perfectamente accesible Los servicios están al lado La iluminación es perfecta El entorno es magnífico Y el telón de fondo Es inmejorable Que es nuestro castillo Y nuestra fortaleza Fortaleza que además Bueno pues al final Viene vinculada también A la figura mítica De Joaquín el de la Paula ¿No? Por lo tanto Creo que también Es un homenaje Es un acercarnos un poco más A los orígenes del festival Acercarnos un poco más Al castillo A la figura de nuestro Cantador más insigne La historia del flamenco Alcalareño Como fue Joaquín Y bueno creo que Creo que va a ser Bien recibido Porque al aire libre En septiembre Te diría que casi garantía De éxito ¿No? La verdad es que sí Por supuesto Pero además de estas novedades Sonia también hay Una tercera novedad Además del cambio de fecha El cambio de ubicación Del Joaquín Y la tercera novedad Es que el otoño flamenco Que estrenamos el año pasado Ha llegado para quedarse De tal manera que Desde el Joaquín el de la Paula El 28 de septiembre Y casi hasta final de noviembre No olvidemos que el 16 de noviembre Es el Día Internacional del Flamenco Pues tendremos una serie De actividades Formativas Históricas Expositivas Vinculadas con el flamenco Con la historia del flamenco Con el aprendizaje De los palos del flamenco Que son muy importantes Y que ayudan a acercar A una muestra de arte Como la nuestra Tan auténtica Y tan vital para nosotros A nuevos públicos ¿No? Y en eso también estamos trabajando Porque pensamos que es fundamental Llegar a la gente joven Para que conozca el flamenco Cuáles son sus orígenes Y cuáles son sus significados Bueno La pasada edición Contamos incluso Con algunas masterclass Incluso Con grandes maestros Del flamenco Pues Ilustrando A todos estos músicos Alcalariños Que tuvieron la oportunidad De asistir De Bueno Como tocar ¿No? Por ejemplo El piano En el piano Pues hacer flamenco Y demás La verdad Fue todo un éxito Y estoy segura De que trabajando Y trabajando Cuando aquí a que llegue Ese otoño flamenco Vamos a tener un montón De citas Preparadas Para que A través de conferencias Exposiciones A algún tipo De jornadas Y también Como no Algún cantecito Que otro Pues podamos disfrutar Del flamenco Eso no puede faltar Nunca Pero sí que es cierto El año pasado Nos volcamos mucho En esas acciones formativas ¿No? Donde además Introducíamos Instrumentos musicales Que no son habituales En el mundo del flamenco Pero que sin embargo Son capaces de mantener Y de reforzar Esa esencia artística Pues en este año También Va a tener un papel importante Por ejemplo El mundo de la fotografía flamenca Va a tener un papel importante La historia y el aprendizaje Del flamenco En las aulas Para jóvenes Y también para mayores Va a tener un papel importante La historia del flamenco No solamente En nuestra ciudad Sino también Los orígenes ¿No? De dónde viene Cuál es el significado Todas esas cuestiones Que muchas veces Pues desconocemos ¿No? La mayoría de la gente Pues probablemente lo desconozca Va a servir Esas jornadas Para ir Aprendiendo mucho más De nuestro arte Más universal Desde luego Alcalá de Guadaira Se está colocando En el centro neurálgico De este arte De este palo Desde luego Pues no solamente Por los seguidores Sino por la de profesionales Ya Que van surgiendo Y sobre todo Porque en cada punto De nuestra localidad Podemos encontrar A alguien Que esté O impartiendo clase De flamenco O que esté Impartiendo clases De cajón De guitarra Que esté Trabajando En esa fotografía En esa pintura En esas esculturas También dedicadas Al flamenco Y al final En torno A este arte Está moviéndose Pues esa materia prima Que tenemos aquí En Alcalá de Guadaira Con el castillo Por supuesto Como figura principal Bueno pues Vamos a recordar Que las entradas Del Manolito María Ya se pueden recoger En la Casa de la Cultura Lo que sí Se pueden recoger Son dos por persona Y vamos a Hacer ese llamamiento Que venimos haciendo Siempre que son gratuitas Las entradas De no abusar Y sobre todo Si al final Finalmente por lo que sea No vais a asistir Buscad a alguien A quien quiera venir Y disfrutar del espectáculo Porque los artistas Quieren ver Por supuesto Lleno el patio de butacas Que en este caso Es la explanada Del Teatro Auditorio Rivera del Guadaira Pero además También son muchas Las personas Que cuando llegan A adquirir esas entradas Pues ya no hay Y se quedan pues Sin poder disfrutar De un espectáculo Que a lo mejor Pues tú Por cualquier circunstancia Te ha imposibilitado Poder asistir Así que Vamos a tener Esa empatía Hacia los demás Y bueno Si no vamos a poder ir Las donamos Buscamos a alguien Que quiera asistir Que hay seguro En Alcalá de Guadaira Muchísimas personas Que van a estar deseosos De poder disfrutar De este encuentro De esta cita flamenca Que es la primera La que abre Precisamente Este año Flamenco Con el Manolito María Con ese cambio De fecha Cambio de ubicación También En el festival Joaquín El de la Paula Y por supuesto Ese otoño flamenco Que llega para quedarse Llegaba La pasada temporada Y se consolida Este año Pues con un montón De actividades En las que ya Se están trabajando Bueno pues Muchísimas gracias Cristófer Algo más que añadir Gracias a ti No Darte especialmente Las gracias Porque es importante Ese mensaje Precisamente A la responsabilidad Y a la empatía Con el resto Sobre todo Con las actividades Que son gratuitas O que no suponen Un coste Para los asistentes Para los espectadores Porque es muy importante No abusar Como bien decías Y compartir Con el resto De la ciudadanía Porque son Eventos Que se hacen Bueno con todo El amor del mundo Por parte de todos Los implicados Y todos queremos Que nuestra cultura Sea aprovechada Al máximo Por nuestros vecinos Y vecinas Y la verdad Es que es una forma De hacer grande También nuestra cultura Que es solidarizándonos Y siendo empáticos Y responsables Por ejemplo En la adquisición De las entradas Y un último dato Que me acabo de acordar Que nos hemos dado Y es que a partir Del 24 de junio Es decir Una vez que pase El festival Manolito el de María Si que saldrán ya A la venta Es así como siempre Las entradas Para el Joaquín El de la Paula Para ver a Carmel Linares Antonio Reyes A Marina Heredia Y a muchos más Ah y también Se me olvidaba Que este año Como novedad En el Joaquín Hemos querido abrirlo Además de acercarnos Al castillo Hemos querido Hemos querido abrirlo De la mano De ahora mismo Uno de los mejores Que interpreta La Soledad Alcalá Como Antonio Hermosín Entonces Antonio Hermosín Nos abrirá Ese telón mágico Como decía yo El otro día Del flamenco De la noche Del flamenco Como es el Festival Joaquín El de la Paula Así que Las invitaciones Del Manolito Ya están en la Casa de la Cultura Y después del Manolito A comprar las entradas En la web de entrada Del Ayuntamiento Para el Festival Joaquín El de la Paula Pues vamos a tener Todo el verano Para adquirir estas entradas Lo que va a poder posibilitar Por supuesto Que en el caso De que cualquiera De nuestras personas favoritas Cumpla en año Pues ya sabemos Que regalazo Le podemos hacer Hay tres meses Hay tres meses de tiempo Para comprar y para regalar Entradas Así que Perfecto Queja no puede haber ninguna En esta ocasión Bueno pues Muchísimas gracias Christopher Por estar aquí En los estudios De Radio Guadaira Como no Nosotros seguiremos Divulgando Toda la cultura Que se va llevando A cabo En nuestra ciudad Y poniendo el foco Por supuesto En Alcalá de Guadaira Y en nuestros alcalareños Y alcalareñas Que en esta ocasión Pues van a ser Los protagonistas Indiscutibles Del Festival Manolito María Un beso muy grande Muchas gracias Bueno yo voy a terminar Ya también esta entrevista Y terminarla ahora Presentándote Una iniciativa Que como bien sabes Se ha ido produciendo Aquí en Alcalá de Guadaira En los estudios De la radio Concretamente Porque cada año Tenemos Alguna persona Algún estudiante Del IExtierno Galván Que vienen a hacer prácticas Por supuesto Y a aprender El uso De estos complejos Mecanismos técnicos Que se utilizan Para hacer radio Y que por supuesto Pues sirven también Para aumentar Y enriquecer Y enriquecer su currículum Profesional Bueno pues Este chico Que hemos tenido Este año En esta temporada 2023-2024 Alejandro Sánchez Ha decidido Realizar un trabajo De fin de grado Dedicado a la música clásica Y además A hacer unos programas Destinados a ella Para la radio Para su emisión En radio Pues en la pasada semana El pasado viernes Emitíamos ese espacio Llamado La clásica Por Alcalá Cuyos protagonistas Fueron Manuel García Manuel García Matos No Alejandro Ramírez El director Del Conservatorio Elemental De Música Manuel García Matos Y también Ángel Lascheras El director De la banda De música De Alcalá Pues bien En esta ocasión Vamos a disfrutar Del programa Que tuvo lugar También Con otro Gran músico Clásico Como es Nuestro amigo Juanma Mantejón Estuvo con nuestro amigo También Alejandro Para poder hacer este trabajo De fin De grado Y nosotros Lo vamos a compartir contigo Para que lo disfrutes Y con esto me despido Así que Pasa buen fin de semana Y hasta el lunes Alcalá Día a día En Radio Guadaira Ahora Más información Más entretenimiento Más música De lunes a viernes De 10 de la mañana A 2 de la tarde Y de 5 a 8 de la tarde Música Música